Y ahora con la entrega de estos títulos es muy fuerte, la verdad que fueron muchos años que ellos esperaron, más de 10 en muchos casos, así que la verdad que, bueno, es una emoción muy, muy grande. El ministro de la Cámara de Tema Fernández dijo que lo lógico sería adelantar las elecciones, ¿qué opinión le merece esto y se podría hacer? No, 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 la Constitución y las leyes fijan un marco, las elecciones de hecho todavía no se hicieron, hay que esperar las elecciones del 27 de octubre, ese es el momento donde los argentinos van a elegir su futuro presidente, yo trataré de que sea Mauricio Macri el próximo presidente, pero es ese momento y me parece que todos los argentinos tenemos que contribuir a llegar a las elecciones de la mejor manera posible. ¿Cómo le merece que uno de los candidatos diga esto? Estamos, lamentablemente estamos en campaña electoral y a veces los candidatos piensan más en esa campaña y en determinadas posiciones que en los argentinos. Y me parece que hoy, frente a también la incertidumbre económica que generaron el resultado de las PASO, me parece que es importante más allá de las diferencias que tengamos entre todos, podamos tirar para adelante para que los argentinos la pasen lo mejor posible en este difícil momento.